Así que voy a ir a toque ahí adentro, a un toque, ya por el fútbol, 3, 2, y empate el partido en 6. Detrás del club C, que vive una mujer tan linda, la más linda del pueblo. Se pase a puta, por las afueras, así sin más, con la noche alrededor. Sale con un viejo ricachón, dueño de todo ese mundo, de bolinos y tronceras. Pero sus preferidos son los hijos de los herederos del hombre, con sus apariencias. Detrás del C, sus tontas amigas sin saber, que ella no tiene amigas. Y al llegar el viernes, todas se reúnen y juegan, a hacerse las bobinas. Está cansada de tipos como uno, sin lugar donde caen muertos, pobres idiotas. Sale con un viejo ricachón, dueño de todo ese mundo, de todo ese mundo mundo. Pero sus preferidos son los hijos de los herederos de un hombre, con sus apariencias, sus pichas nuevas, sus camioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!